Un beso a Guido. Bueno, Viviana saliendo de los premios de estatus, ¿qué te pareció? Digamos, ¿cuál balance de este entregar premio? Divino, divino. Una cosa es verlo en la casa, otra cosa es estar acá. No es lo mismo. Es más cómodo, mucho más que la senterlo desde la casa, porque uno puede ver, criticar, es más fácil, ¿viste? Pero lo pasamos bien. Estuvimos en el arco con Ale, con Gebel, con su mujer, con el socio de Suárez, Blanco, así que lo pasamos muy bien. Bueno, ¿extrañás la tele? ¿Vas a volver el año que viene? No, tengo una reunión el miércoles con Diego Toni. Y me decían en el palco, me contaba Gebel que se reunió con Diego Toni, que no fue de Canal 9, el viernes pasado, y se reúnen de nuevo este viernes, y ya se supone que la semana que viene pudo contar que ya, y eso, y bueno. Ya estaría ok, ya. Se supone que sí. ¿Se da en Canal 9, a la mañana, algo? Bueno, la idea es que en Canal 9 a la mañana sí está todo ok con la productora que elegí para trabajar, si no, será la 5 de la tarde, de acuerdo. Bueno, volviendo a los premios de estatus, ¿qué te pareció? Que, bueno, Florencia la ve, no se llevó a ningún premio. Recién le fui a dar un beso, Florencia. ¿Y cómo fue el encuentro? Estaba Berta, mi suegra, en el palco, entonces me fui a dar un beso después de haberla saludado públicamente, y este, con la panche, y entonces me acerqué porque estaba Jorge Bañez, y ella ahí le di un beso y le dije que me disculpara si la había ofendido, y está todo más que bien. Está todo bien, no va a haber ninguna estante. Bueno, Polino, supuestamente ella le iba a iniciar acciones legales. No quiero hacer más declaraciones porque ahí está vos, voy a retarte. Voy a decir otra huevada, y mañana tengo que estar, ¿entendés? No, a las planas, ¿qué haces? La salva, la salva. Muchas gracias. Bueno, gracias Vivi, y el saludo para la gente de permiso.com. Un beso grande, y ha ido especialmente a un beso enorme que me hace el reaguante, lo quiero, un beso grande. Gracias. Hola.